Me gustaría empezar diciendo por qué es importante que las personas se vacunen. Como ustedes saben, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad grave que puede llevar a las personas a, por ejemplo, necesitar hospitalizarse o incluso a la muerte. Afortunadamente, ahora contamos ya con una gran cantidad de vacunas que están disponibles en México y que justamente ayudan a prevenir la enfermedad y sobre todo las formas graves de la enfermedad. Todas las vacunas que se están ofreciendo en México son vacunas seguras que han sido revisadas por comités de personas expertas que aseguran que estas vacunas verdaderamente sean benéficas. Estas vacunas se pueden utilizar básicamente por toda la población. Aún no tenemos mucha información sobre qué también se desempeñan en niños y adolescentes, pero en las personas de más de 16 años, desde luego, que se pueden utilizar. Hay algunas vacunas que pueden provocar una reacción alérgica grave que se llama reacción anafiláctica. Y se recomienda que las personas que previamente han tenido reacciones anafilácticas lo comenten con los vacunadores, con las personas que están aplicando las vacunas. Pero las personas que tienen alergias, digamos, leves, como por ejemplo alergia al polvo o, digamos, al pelo de gato, ese tipo de alergias no contraindican de ninguna manera la vacunación. De igual forma, las personas que tienen alguna enfermedad crónica, como diabetes, obesidad o hipertensión, es muy recomendable que se vacunen. Y las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, inmune, también pueden vacunarse. Mi invitación, desde luego, es a que todas las personas en México se vacunen, que nos ayuden con este esfuerzo colectivo, porque una de las cosas que se debe tener en cuenta es que la vacunación no solamente implica un beneficio para la persona que se está vacunando, también es un beneficio para el resto de la sociedad. Conforme más personas se vacunan, es más difícil para el virus poder transmitirse y eso, a final de cuentas, nos llevará a tener una población extremadamente resistente al virus de SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.